La iniciativa nació con un grupo de amigos que nos juntamos para hacer música, hacer jazz y un poco de fusión y eso fue el nacimiento del grupo Pool Jazz. Pool Jazz es un grupo de amigos de músicos que al final fuimos evolucionando, hicimos muchos tipos de proyectos y muchos eran didácticos, porque muchos somos profesores. Entonces empezamos a combinar el ecologismo con la música. Hubo un concierto didáctico con lo que estamos haciendo aún, que se llama el tren de la sostenibilidad para niños, para colegios, para familias. Y dijimos, ostras, creo que es el momento de dar el paso y aportar nuestro granito de arena desde la música. Entonces nace Música pel Clima, que es como un paraguas más amplio para acoger proyectos musicales y proyectos ecologistas. Ya no solo es nuestra banda, sino que son diferentes bandas y diferentes asociaciones ecologistas que tienen la misma ideología. El objetivo es que funcionamos como una empresa de contratación musical, es decir, tú tienes un evento, quieres un grupo de música para tu evento, bueno, pues contratas a la banda, pero como es una asociación, al final del año, cuando hagamos nuestras cuentas, los beneficios irán para proyectos ecologistas. Aparte de que en nuestros eventos también hacemos de viva voz, damos voz en el escenario a todos estos proyectos e incitamos a la gente a que colabore. Nos gusta mucho este encuentro entre arte, música y respeto por el medio ambiente, porque es otra manera de llegar a la ciudadanía, no solamente a través de la ciencia, sino a través del arte. Más imprepios, más imprepios, más imprepios. Más imprepios, más imprepios. Son muchos sitios que piensas que no va a haber caballero y tenemos que estar de caballero. Más imprepios, más imprepios. Más imp unseren eh, amenazos, más imprepios. Un minuto y solo queda en casa